El cantante de rock y actor estadounidense Marvin Lee Arey, más conocido como Meat Loaf, murió este 21 de enero a los 74 años. Es autor junto al letrista Jim Steinman de Ball Out of Hell, uno de los 10 discos más vendidos de la historia con 35 millones de copias. En 2007, filmó durante cinco semanas Meat Loaf, In Search or Paradise, un documental sobre su proceso creativo y su vida en los escenarios durante la gira Ball Out of Hell 3, The Monster Is Loose, que inició a finales de 2006 y duró 18 meses. El álbum Ball Out of Hell 2, Back Into Hell, vendió más de 15 millones de copias y su primer sencillo, I Would Do Anything For Love, But I Won't Do That, le dio a ganar su primer Grammy. Llegó a vender más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y actuó en más de 65 películas, incluyendo El Club de la Pelea, Focus, El Show de Terror de Rocky y El Mundo Según Wayne. No está claro si quiso adoptar el sobrenombre de Meat Loaf por el bullying que sufrió en su infancia a causa de su sobrepeso o porque era la receta favorita de su madre. Según su biografía, su padre, que era policía, era alcohólico, le maltrataba e incluso trató de asesinarle. Mientras que su madre, profesora, murió de cáncer cuando Marvin tenía 18 años en 1966. Tras Ball Out of Hell, editó dos secuelas, Bad Out of Hell 2, Back Into Hell y Bad Out of Hell 3, The Monster Is Loose, de las que vendió más de 50 millones de copias en todo el mundo. Bad Out of Hell, editó dos secuelas,